competir contra un rival más fuerte es una situación que nos da miedo muchas veces incluso pánico porque pensamos que todo lo que hagamos va a ser inútil quienes vamos a estar al nivel un nivel adecuado y nos hace sentir impotentes nos frustra y qué pasa que te entras en una espiral negativa en un bucle en un círculo vicioso de pensamientos y emociones de que no eres lo suficiente de que eres malo de que lo vas a hacer mal y te olvidas de lo que depende de tiro que sí que puedes hacer bien y que puedes hacer para evitar esto que puedes hacer para bajar esos nerviosismos y para jugar a tu nivel a ese nivel que has entrenado en los entrenamientos y hacerlo bien contra este rival que es que es superior a ti que es por encima de ti pero eso no impide que tú lo puedas hacer bien que podemos hacer pues te recomiendo dos cosas aunque voy a poner en un artículo en mi blog con muchos más trucos y habilidades que puedes entrenar antes de llegar a la competición pues las dos son lo primero quitarte ese peso esa responsabilidad ya que lo que no puedes controlar no depende de ti entonces no te pongas más peso sobre sobre ti si el otro rival lo está haciendo muy bien pues se objetivo reconocerlo y olvídate de eso porque no puedes hacer nada así que quítate ese peso y esa responsabilidad y lo segundo y que sí que depende de ti es tu plan de acción tu plan de juego reducerlo todo lo posible para que no tengas muchas variables y sólo te centres en un par de cosas que sean las más importantes con eso conseguirás poner foco y sacar todo lo que tienes dentro así que recuerda quítate la responsabilidad y céntrate en un par de cosas reduce tu plan de acción y bueno mira mi blog y que voy a poner ahí muchos más trucos para estas situaciones así que inscríbete al canal un saludo pasa buen día hasta luego